Música 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 Hola amigo, ¿cómo están? Hola compadre José, ¿estás con el siguiente hoy? Me siento agradecido con Dios Música 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 Ederardo Rodelo En la mojada Música 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 Profesor José Gregorio Piña Y su querida familia Música Música Yo soy un hombre que vive Yo soy un hombre agradecido De las cosas que tengo Y me las ha dado Dios Y vivo contento, feliz con mi familia Rodeado de mis amigos Alegro y esto y yo Como quisiera cambiar algunas cosas La guerra por la paz Y el odio por amor Y ver jugar los niños libremente Y que mis campesinos vivan sin un temor Y pa' aquella gente que no tiene sentimientos, pero si los tienes por ahí bien escondido Y pa' aquella gente que no tiene sentimientos, pero si los tienes por ahí bien escondido Que dejen el odio y vuelvan con su familia, y como nosotros gocen con sus amigos Que dejen el odio y vuelvan con su familia, y como nosotros gocen con sus amigos Y al lado de un amor que les dé la alegría Y al lado de un amor para amar a sus hijos Y al lado de un amor que les dé la alegría Y al lado de un amor para amar a sus hijos Para la linda Verena Barreto Y la doctora Clarena Martínez En la Perla del San Jorge Doctor Luis Felipe Castillo Trabajando con honestidad y compromiso por San Marcos Doctor Abraham David Rodelo La humildad y sencillez siempre presente Como quisiera detener el tiempo Pero a veces quisiera verlo pasar ligero Para volver nuevamente a mi pueblo Al lado de mi gente y de la mujer que quiero Y agradecio con Dios por todo lo que tengo Y agradecio con Dios y bendice a mi pueblo Y para aquella gente que no tiene sentimientos Pero si los tiene por ahí bien escondido Que dejen el odio y vuelvan con su familia Y como nosotros gocen con sus amigos Y agradecio con Dios por todo lo que tengo Y agradecio con Dios y bendice a mi pueblo Y agradecio con Dios y bendice a mi pueblo Y agradecio con Dios por todo lo que tengo Y agradecio con Dios y bendice a mi pueblo ¡Ay, Platero! ¡Mi tierra linda! ¡Ay, Platero!